hola mi gente como están bienvenidos un día más a mi canal y hoy nos vamos a ir a visitar cancún nos vamos a cancún tres días un viaje cortito pero intenso yo sigo con mi cosa esta la nuria no quiere salir porque dice que está muy fea y es que no hemos dormido nada di algo saluda nos vamos a cancún dejé al gordito a lector lo dejé en la casa porque el trabaje no se puede venir así que nos vamos nosotros no pasa nada le traeré un regalito así que quieren venir a conocer cancún con nosotros pues acompañen oye sabes que pasa que para una vez que nos vamos a cancún y hay un huracán de categoría 2 vamos a morir vamos a morir todos desde que llegó a méxico cuando los demuelos pero a ella le da igual ella es una chica valiente quiere subirte al avión ya quiere llegar a la playa te reto algo vale hacemos un reto sí de verdad venga tiene que hacer la boltereta ahí ahí enfrente vamos que va a hacer para no sentir el golpe es que la Nuria le da miedo por la a mí no oye está bien ya estamos aquí 25 44 y la Nuria se dispone abrir ya no ahora Pero esa es más grande que mi casa A ver Ah, pero esto no es la playa, esto es la laguna Claro, no le he dicho que no es la laguna Esto es la laguna, ah, que bonita Mira, que bonita la tele Ah, que jacuzzi ¿Qué dice? A ver Que me llaman, que me llaman Ya Adiós Hola Mira, es rojo Como una gamba Como una langosta Rojo Tiene que le hagas foto Tiene que le hagas foto Flaktaro Lo ¿Va a liberar una tortuga? Vamos a liberar tortugas ¡Buenos días mi gente! Hoy estamos otro día más en Cancún Nos acabamos de despertar Y ahora vamos a desayunar Y nos vamos a... Y vamos a hacer cosas Mira, les voy a enseñar Las vistas Bueno, esto es la laguna Y por el otro lado del hotel está el mar Pero nosotros como hemos pedido una habitación de fumadores Chau, nos vemos en el próximo terroir ¡Los días! Alguien Pero sin ser un hombre Pero con las hermanas Tienes que planeen ¡Vamos a terminar! ¡Los días! ¡Clic miałos! ¡Ya! No salgo porque estoy medio encoderado Pero yo he perdido Un collar que tenía Y la Nuria ha perdido una uña A ver la uña Enseñé la mano entera Ha perdido la uña Habíamos apostado que yo decía que se me había Perdió el collar y ella decía que no, que yo no traía Ninguno, pero le mostraron una foto Que yo esta mañana sí tenía el collar Y ha perdido, entonces se tiene que tomar Dos copas de Champán, la suya y la mía A ver, una Dos Y tres Eh, 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 eh Pa' adentro, pa' adentro Eh, eh, pa' adentro, pa' adentro Eh, pa' Ahora la otra Venga, una Dos y tres Pa' adentro, pa' adentro Eh, 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 eh ¡Mírala! ¡Salud! Estas son nuestras cenas muy light Después de que a mi hermana le hayan visto las tetas El de... El de... El que trae la cena La pilla desnuda ¿De dónde venimos? Venimos de la playa, que no nos hemos podido bañar Porque hay bandera roja Y si nos metemos nos ahogamos ¿Y qué hemos hecho? Hemos hecho una foto super chula Con ropa Y ha acabado toda la ropa llena de arena Está ahí secándose Y nos hemos venido a la piscina Que huele a lejía Bueno mi gente, pues hasta aquí nuestro video en Cancún Espero que lo hayan disfrutado con nosotros Y nos vemos por otro lado ¡Gracias!